Tremendo, brutal ataque a chicos que iban a la escuela. Ocho delincuentes los golpearon. La alarma vecinal impidió que les robaran la bicicleta. Estas son las primeras imágenes de lo que ocurrió. Dame el celular o te doy un tiro, es lo que se escucha por parte de los delincuentes hacia estos dos adolescentes que iban camino a la escuela cuando sufrieron este violento asalto. Escuchamos. Mirá cómo les pega, no se resisten para nada. Dame el celular, dame el celular. Y le iban a robar también la bicicleta. En ese momento se activa la alarma vecinal y es lo que impide o ayuda a que se vayan los delincuentes enseguida, porque obviamente ya estaban alertados los vecinos, llamaron enseguida al 911 y se salvaron los pibes, estos dos adolescentes que iban camino a la escuela, además. Muy tranquilito con la bicicleta. Ocho delincuentes en cuatro motos. Bueno, eso también tiene que llamarle la atención a alguien. Ocho en cuatro motos. Ahí es cuando son abordados, ¿ves? Vienen caminando con la bicicleta, los dos tranquilos por la calle. Claro, iban a la escuela. Aparecen las motos, cuatro motos de ellas. Los cuatro, los ocho, digo bien, delincuentes son los que bajan. Y en este ataque piraña, mirá cómo lo golpea al de rojo. Y se ve que algún vecino estaba viendo esto. Claro, claro, claro. Y es que decide activar la alarma vecinal. Lo primero que saca el celular y después le quieren sacar la bicicleta. Por suerte, la alarma impidió que le llevaran la bicicleta. Cosa de todos los días en algunos lugares del conurbano bonaerense. La manada, el robo en manada de motochorros.